Brigadeiro Esta es una receta típica brasileña. Comienza tamizando el cacao amargo junto con el café, es decir, los secos. En una cacerola calienta la leche condensada. Incorpórale los secos de a poco para que no se formen grumos. Mezcla constantemente. Siempre atento que puede pasarse de cocción y quemarse. Cuando rompe hervor, cocínalo unos 8 minutos más. La preparación comenzará a espesarse. En el momento que haces una línea con la espátula y esta no se funde, la vuelcas en un recipiente, la tapas y dejas enfriar. Primero a temperatura ambiente y luego en el refrigerador. Como mínimo por una hora. Para armar las bolitas, engrásate las manos. Verás que es más fácil y práctico. En el centro coloca la avellana tostada. Luego las pasas por granas de chocolate. ¡Y listo! Una vez que los pruebas con café, no podrás olvidarte de ellos.